Si no os agrada la idea de añadir los guisantes crudos, podéis darles un hervor previo o incluso pocharlos en algo de aceite de oliva a fuego lento hasta que se ablanden, pero el sabor del guisante fresco a mí me encanta. Tened en cuenta que, a pesar del zumo de limón que actúa como conservante, si ponéis los guisantes crudos este hummus tendréis que consumirlo en un par de días a lo sumo. Pero igual no le da tiempo a estropearse. Confío en vosotros. Poca. Para unos 300 g poner todos los ingredientes excepto el aceite de oliva en un procesador de alimentos o batidora, y triturar hasta obtener una crema más o menos suave, al gusto. Hay que tener en cuenta que los guisantes son más duros y, como están crudos, pueden quedar pieles menos trituradas. Si parar la máquina, añadir el aceite a hilo hasta incorporarlo todo y tener una crema bien emulsionada. Probar la sazón y rectificar si hiciera falta. Pasar el hummus de guisantes a un bol y consumir con crudités o un buen pan o ambas cosas. Buen provecho. Gracias. Pero ya no viste a ir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.